Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todo muy bien. Bueno, hoy andamos con una partidita en Mecharena y vamos a probar a Shadow. Yo ya lo tuve probando, ya tengo mi punto de vista y para mí Shadow es como el Lancel. ¿Ya? Es un Lancel. Para mí es algo así parecido a eso. No es una gran cosa. Lamentablemente, a ver, podría ser mejor, pero... A ver. No... No sé. Perdonen que si tengo bajos FPS, ¿qué pasa aquí? No sé qué le está pasando. Como pueden ver, no es una cosa que... A ver. Es invisible totalmente, te podés disparar. O sea, tenés bastantes estrategias. A ver si caemos acá. Tomé. ¡Oh! Vi un rayito ahí que me dije, ¿no? Aquí, ¿no? Pero lo que es disparar por atrás... Es muy bueno el robot. Puedes hacer... Entre... A ver. Vamos a comparar con Keyshot, que no puede hacer muchas estrategias, ¿no? Keyshot, puedes hacer varias estrategias. No me pongas eso, porque yo te mato. Varias estrategias, estamos hablando que puedes hacerte 50 estrategias. Y no sé, 50 estrategias con Keyshot y con Shadow, puedes hacer unas, no sé, 5, 10. O sea, a ver, está genial, pero es la realidad. Shadow es un robot que no, 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 no me gusta mucho el tema de que si quieres ganar tenés un robot campeón. No, no es un robot campeón. ¿Está? No es un robot campeón. A ver, este ya maté a uno y ya tengo otro a Devil. Ya puedo atacar a este si quiero. Hago así. Y podía matar a ese. A ver. No, no, no es un buen robot. Es un robot de... A ver. De divertirse. Ese es el bug que me está apareciendo cuando utilizo la Disk Launcher. Es un bug que me parece ahí, a privar, y es malísimo. O sea, me arruina mucho lo que es este... Tome tu para tu casa, tome tu para tu casa. Y me voy. Me voy porque este con... Oh. Tres, dos, uno. Oh. Casi, casi, casi. O sea, es un robot muy débil. O sea, puedes sacar algunas partidas. Estamos hablando que sacas una de cien partidas. Pero solo eso. Si este se acerca, me va a destruir. Yo sé que me va a destruir. A ver. Yo te dije, me vaya a destruir. Vámonos. Yo sé que acá estoy medio cerrado, pero... Puedo hacer las combitas. Yo te dije. Ve, a ver. Con Shadow no puede ser eso. Shadow es más que nada de ir. Y dispara de lejos. ¿Es así la realidad? O sea, no hay mucho. No hay mucha ciencia. A ver. Ojo, ¿no? Shadow a rango 6. Tiene mucho, pero mucho... Mucha energía. Estamos hablando de 16. Y puedes poner estas armas. Sí, es cierto. Puedes poner estas armas. Pero no es un robot que vos digas. A ver. Vas a sacar una buena partida. Siempre continuamente vas a ganar. No, a ver. Si tienes un margen de error. A ver. Es así. Puedes ganarlo como puedes perder. Te lo puede matar como no te lo puede matar. Eso depende con quién te topes. Es la realidad. Lamentablemente es así. Es triste. Es triste. Yo con Shadow como máximo he matado 8. Con Panther, si yo tengo ganas, puedo llegar a matar a 15, 17. Mientras que con Shadow no. O sea, no me gusta. Lamentablemente no me gusta. Sí reconozco que para ciertos mapas es muy bueno. Que son mapas chicos reducidos. Pero si te toca un mapa grande vas a tener que utilizar armas de larga distancia. No te aconsejo porque no me gustaría que lo utilices. Pero una de las buenas estrategias que tiene. Es que tiene sigilo y vos con misiles sos un camper muy atusto y muy difícil de matarte. Pero no es imposible de matarte. Porque si yo te llevo con un keyshot y te choco, te arruine la vida. Pero eso es lo que tiene Yago. Para unas cosas te sirve y para otras cosas no. Si vos tenés ciertas armas, te sirve para algo y otras cosas no. Es así Shadow. Es un robot muy divertido, muy astuto. Si yo veo hoy y me empiezo a esconder y llego al fondo y empiezo a disparar todo por atrás sin que sepan los enemigos. Obviamente que me están mirando. Obviamente que me empiezo a disparar todo por atrás y me empiezo a disparar todo por atrás y le quito el doble de vida. A ver, pero claro. El problema, ¿qué es? Que no... A ver, soy un robot débil y astuto. Roboakill. Lo que yo hago así. Empiezo. Tuk, 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 tuk. Y bueno, está, me mataron. Pero... Es un robot limpiador y que hace mucha distracción. Es lo único eso. No es algo muy... ¡Wow! Shadow. Es gigante. No, 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 no. Directamente... No, a ver. Sí, podés poner estas armas a Shadow, pero... Lo tenés que subir a nivel muy alto. Y para tener ese nivel alto... ¿Qué pasó, Papu? ¿Se me apagó? Porque yo sé que vos lo querías. ¿Vos querías eso? Ay, misiles, 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 misiles. Ay, hijo. Uh, no me espuse que vos tenías esto. Bueno, igual me trapo a mí, así que no voy a gastar la habilidad. ¿Qué pasó? ¿Vos vas a pasar? Tú sé qué vas a pasar. Tú pasa por acá, yo paso por allá. Tú eliges otra vez tú. Toma... Sí, pero no va un poquito más cerca. Porque así ya voy a esto y me voy. Ay, ay, ay. Este, este, este. Acuérdense que nunca deben dejar por la espalda a ninguno. Porque te disparan por la espalda y te hacen mucho daño. Salto un robot, me pareció. Me pareció a mí. Me pareció a mí. O sea, hay todo un robot arriba mío. O sea. Vamos a hacer algo. A ver, vamos a intentar hacer algo con este robot. Otra vez por aquí. Ya me vieron. Ya me vieron. Pero por aquí. Y entro acá. Entro acá. Y me voy. Como vieron, ya hice mucho daño. Me hice un poquito más de la mitad. Obviamente maté a otro. Otra vez vengo por aquí. Obviamente no me tienen que ver. Tengo unas armas muy de cerca. Este no sé qué pasó. Toma. Ya me quitaron la habilidad. Así que me voy rapidito. Porque si no me matan. Me mataron. Era algo obvio. Como ven. Si vos allá lo paralizás. O lo quitás la habilidad. Ya fuiste. O sea. No, no, no. Es preferible kill shot. Que por lo menos te podés escapar. Perdón. Perdón. No se dice eso. Mala pelota. Yo te voy a casar, papá. Yo sé que te voy a casar. Odio los camper. Te casé. Lo mal. Yo sé que vos me odiás. Estamos ganando. Y vos quitás a ese robot. Pero. A mí me encanta hacer esto ya. Casi todos. Choco, 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 choco. Au. Eso me dolió mucho. Pero bueno. Shadow es un robot. Que a ver. Si no tenés otra cosa. Y te queda divertir. A ver. La puedes sacar. Divertirte un poco. A ver. Esto es lo loco. No es una cosa que vos digas. Hay que utilizarlo. porque es el mejor del a ver si te comprendo hay muchos que pueden jugar con shadow y ser el puto pero el puto amo pero no de 100% capaz 5 personas pueden utilizar muy bien hallado y un 15% más puede sacar un 50% puede sacar alguna partida que otra muy buena con shadow y ser el mvp pero no a ver si yo te recomiendo m preferible un robot curativo que es mvp creo que se llama así mpc yo con los nombres lamentablemente de abajo md es un robot que a ver es curativo preferiblemente es mejor esto tienen la misma capacidad de energía bueno está en principio está el 6 no pero lo puede subir al 8 tienen la misma capacidad de energía que y a ver la diferencia que este es un robot más de balizas de capturar baliza y que no te vean porque cuando estás en la baliza capturando todo te empiezan a ver pero si vos activa la habilidad cuando estás capturando la baliza nadie te va a ver que estás capturando esta baliza solamente se tienen que fijar en qué letra de la baliza se están capturando el nombre de la baliza pero después no es un robot que vos digas hay qué bueno no 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 está genial pero por ahora no tengo rango 3 nivel 6 y yo no le veo la gran cosa estoy tratando de subir de rango para rango 10 así le pongo unas armas mejores entre todos mejores no sé cuál alguna que sean de 5 niveles por ahí todavía no tengo ninguna de 5 niveles no hay bueno quiere decir que me voy a morir con 2 de 4 capaz ser un 4 y un 16 sino un arma de 10 pero a ver no es un no te sirve mucho lamentablemente así lo como yo lo pienso no te sirve el yao a ver cómpratelo si te quiere divertir así que es ser el pro y el amo de todos yo te digo que lo consigas otro robot mejor es muy bueno es la verdad lo recomiendo mucho ares y shot yo la verdad que yo este puse una posición muy elevada en el anterior vídeo recomendándolo pero no la verdad que no me gustó para nada tendría que subir mucho de nivel para recomendarlo pero cuando ya lo suba de nivel hay otros robots mejores cuando esté en bajo nivel y si lo subo a los otros a ver vamos a hablar de hay un robot que está espectacular y me está rompiendo los ojos ya lo quiero conseguir ya lo leí no sé cómo se dice este nombre jpeer jpeer es un robot que tiene una habilidad de pulsar que hace destruir a todos los enemigos que queden quietos paralizados está muy bueno o sea no yo prefiero más ese robot que hallado o kill shot el ares el panther obviamente si comparo con jugarnaut con el shadow prefiero más allá porque es más rápido pero no es un robot que digas wow hay que conseguirlo no sería muy para divertirse nada más así que nos vemos chicos espero que les haya gustado este vídeo este consejo que yo le doy no compren hallado compren otro robot a ver yo me gasté casi mil doscientos mil trescientos monedas a y solamente lo compré para hacer este vídeo no lo voy a utilizar para nada este si capaz hallado podría poner este estas armas a nivel 16 y divertirme un poco más pero no no sé no se hace hay que gastar mucho con mucho componente muchas este créditos a para subir de rango y la verdad que hay que hay que ver todo y hay que poner todo el tema de la mesa yo que soy una estratega en tema de los juegos yo siento como que shadow es rápido pero no es rápido y la habilidad está genial a ver no digo que no pero es fácil de matar si tuviera algo más que se aumentara un poco más de vida si te lo digo pero si vos te reconoces que shadow está justamente cerca tuyo o le disparas y lo matas ahora obviamente si te agarra distraído te va a matar y vas a llorar en el baño en un rincón pero lamentablemente es así chicos nos vemos un próximo vídeo espero que les haya gustado espero que agarren este consejo no gasten componentes a para este robot si se quieren divertir cómpralo si no se quieren divertir y quieren ganar partidas continuamente busquen otro robot mejor que shadow así que nos vemos un próximo vídeo y hasta la vista hasta la vez y adiós nos vemos bye bye los quiero